¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien o por lo menos también como estoy yo. Tengo 150 correos, aproximadamente desde el viernes hasta hoy. Así que voy a hacer una cosa. Voy a contestar los correos, voy a hacer un par de recados y os voy a explicar la valoración del ultra que corrí el sábado. Bien, lo primero, hablemos de errores, que hay que ser analítico y crítico de uno mismo. El primero, no iba preparado para este ultra. ¿En qué sentido? Yo iba a ir al ultra de chofer de mi hermano. Exclusivamente, como mucho, a correr la media maratón y a acompañar a mi hermano en lo que sería su primer ultra o primera larga distancia. Pero se me calentó la boca, como me pasa siempre, y decidir qué consecuencias tiene. Primero que mentalmente no tenía en la cabeza que tenía que correr un ultra, 65 kilómetros, y hay un previo de, en mi caso, meses, los que tengo que estar pensando en esa carrera y también, como contrapunto, pues entrenar para esa carrera de forma específica. Iba muy bien entrenado a nivel de kilómetros, de volumen, pero muy mal entrenado en función de hacer series, trabajo más específico de fuerza y algo más de resistencia. Más errores en la alimentación, el cuidado de las semanas y los meses previos no fue el adecuado. Me fui de fiesta con los amigos a Jaén, he salido varias veces fuerte, a mí me gusta salir, y no he cuidado demasiado la alimentación los últimos 15 días previos a la carrera. Error por mi parte. Durante la carrera creí que esa prueba la estaba haciendo por alguien que no era por mí mismo, y esto nunca me había pasado, siempre había pensado que todo este tipo de cosas que hago las hago por mí, y quizá al no haberme mentalizado de que tenía esta prueba meses antes, pues me estaba planteando que si lo estaba haciendo por alguien que no fuera yo, y eso fue un error bastante gordo porque casi me tira la carrera abajo. En cuanto a alimentación, error de manual, durante la semana previa no comí bien, y además tuve bastante estrés en el trabajo por intentar dejar todos los proyectos que tenía por terminar antes de irme a la prueba y darme el viernes libre. Consecuencia, no comí lo que tenía que comer, no cené lo que tenía que cenar, y es más, otro error con la alimentación. El día previo a la carrera, en el desayuno, me meto en el desayuno en vez de pan tostado o tostadas, cojo el típico pan este que está deshidratado, que viene con tostadas, y me hago unas rebanadas de pan, de algo que ya está deshidratado. Consecuencia, mala digestión y deshidratación de los primeros kilómetros de carrera. Manual, novato totalmente, soy un novato, y respeto a ser un novato, soy un novato de este tipo de carreras, la gente se ríe cuando digo no, pero tú llevas unas cuantas ultras, unas cuantas baratas. Pues no, mire, allí estaba Sergi Cusco, os dejo sus redes sociales si queréis por abajo, que es un tío que ha corrido todo, y lo ha corrido todo bien. Otro fallo quizás sea viajar el día anterior a la carrera. A mí es algo que me afecta mucho a la rodilla, porque me pone mucha tensión, y es el coche. Entonces estar cinco horas conduciendo, y luego correr 65 kilómetros, creo que no es lo más adecuado, sin dejar por lo menos un día para que si hay algo de inflamación, se baje. Otro error fue la llaga del pie, ¿por qué? Fue culpa mía totalmente, los días previos a la carrera, los lunes o martes entrenando, me puse unas calcetines que no me debía poner, y además hice el tratamiento que no debía hacer. Consecuencia, ampolla. Nunca habían salido ampollas en esa parte del pie, pero esta vez salió. Esto es así. Mala suerte. Que sí que hice muchísimas cosas mal y hubo un cúmulo de errores, pero también hice muchas cosas al pie, y con eso también me tengo que quedar. Y esto es todo lo que hice bien. A partir del 35 empecé a echar todo, y eso es bueno y malo. Es bueno en el sentido de que todo lo que tengas malo en la tripa, te lo quitas, pero tienes que reponerlo y sobre todo intentarlo deshidratarte. Y yo dije, bueno, vamos a aguantar de 35 al 44. En el 44 había un evento muy fuerte, y en ese evento me paré 45 minutos comiendo y bebiendo y probando qué tal entraba la comida y la bebida. Ahí es donde empecé a comer nocilla con pan, ahí es donde empecé a tomar Coca-Cola, tomé algún gel, tomé alguna barrita, fui dos veces al baño, y parece que el estómago funcionó. Y ahí decidí no abandonar. La baza era llegar hasta el 44, y si me veía muy mal, pues abandonaba. Hay que saber cuándo parar. Lo que pasa es que en ese momento empecé a ir bien la cosa, me volví a ver con fuerzas, y también me abadí de cualquier pensamiento negativo, y lo que hice fue pensar en aquellas cosas que hago bien, o que sé que hago bien, y eliminé todo aquello que me estaba sentando mal. También me puse muy chiquita, empecé a relajarme, y disfrutar de la soledad, que yo soy una persona solitaria. Y me di cuenta que esa carrera era para mí. Si tengo que elegir algo de lo que más contento estoy, o de lo que más orgulloso me siento, es de mi cabeza. ¿Por qué? Porque sé que soy constante, que soy testarudo, que sé que en algún momento sufro, que en algún momento lo paso mal, incluso, que en algún momento me arruino, hablando de negocios, pero en esta vida, tanto en la vida como en el deporte, o en entornos profesionales, hay que ser constante y seguir trabajando, porque hay un momento que todo ese esfuerzo, eso que has acumulado, al final da recompensa. Y ahí tuve mi recompensa, en el kilómetro 65, disfrutando de meta, y de los últimos kilómetros que las viste serán preciosas, y yo tenía piernas para correrlo, de eso estoy orgulloso. Así que estoy bastante orgulloso de mí, y también tener que aprender de los errores, que para eso son errores, para seguir aprendiendo. Hasta aquí va el videoblog, le doy gracias como siempre por estar ahí, voy a intentar acostarme pronto, como siempre lo puedes comentar, compartir, suscribirte. Ah, y si no has visto el video del Ultra, échale un vistazo, y si quieres compartirlo para ganarte un manifiesto de un hombre vacío, pues ya se lo tienes que hacer. Compártelo. Gracias. Gracias.